Y el tercer eje, como les dije, es meramente práctico, es algo que sucede muy a menudo en la práctica, yo lo veo mucho, que hay una distancia entre el abogado y el médico, y sin embargo ambos van de la mano con el cliente paciente. Así que el tercer eje es interdisciplinar y es la importancia que tenemos que darle a la cuestión y la comunicación entre el abogado y el paciente, y el médico y el paciente. Bien, lo que quería antes de arrancar era que tengan algunos conceptos previos, que es la salud. Salud, según la OMS que está desde 1948 instalada, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Esto abarca muchísimas cuestiones, no solamente cuando alguien carece de salud, es porque tiene una enfermedad, sino que hay otras cuestiones. Y se incorpora también el aspecto social, la salud mental, que son muy importantes. Antes lo clásico era solamente incorporar lo físico y las cuestiones atinentes a ello. ¿De dónde surge nuestro derecho a la salud? Principalmente es todo una recepción constitucional. ¿Por qué? El artículo 41 lo menciona de forma expresa cuando habla de usuarios y consumidores que tienen el derecho a la protección de su salud. También donde lo podemos ver en el 14 bis, que habla de los aspectos de la seguridad social, el artículo 33 de derechos implícitos, y fundamentalmente el artículo 75, inciso 2, que recepciona a todos los que son los tratados internacionales. ¿Por qué me pareció incorporar esto? Porque es fundamental para luego fundar lo que son las demandas de amparo, y también los inicios o reclamos de trámites. Como todo esto tiene un fundamento constitucional, ustedes acá principalmente se van a tener que hacer amigos de la Constitución. Partiendo de estos conceptos, ahora vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio, supongamos que se acerca, nosotros tenemos un estudio jurídico, nuestra página de Instagram, lo que sea que es un estudio jurídico virtual, y nos encontramos que nos llama, nos acerca un señor o una señora, y nos pregunta qué tienen que hacer e iniciar un trámite para reclamar, por ejemplo, la cobertura de una prótesis, una cirugía o un medicamento ante su hora social. ¿Qué le podemos decir nosotros? Ante todo eso, no tenemos que ser como Jim Carrey, no tenemos que entrar en pánico, y entramos ya en el primer eje, que es el derecho a la salud protegida. ¿Qué necesito para iniciar un trámite? ¿Qué debo saber? ¿Cuáles son estas cuestiones? Acá también cumple un rol muy importante el tema de la pandemia y la digitalización. Hay muchísimos trámites que antes eran presenciales, que se digitalizaron, se flexibilizaron y se agilizaron. Entonces, yo lo que recomiendo ante el cliente, lo primero, obra social, consultarle si la obra social que tiene es privada o es pública. ¿Por qué? Porque dependerá de esto también los pasos a seguir. Como les dije, yo trabajaba en el IOMA. El IOMA es la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires. Hoy acarrea más de 2 millones de afiliados, y todos concentrados en la provincia. También tenemos, por ejemplo, el PAMI, que tiene más afiliados que el IOMA, pero está distribuido a nivel federal. Entonces, vamos a utilizar el IOMA, ¿por qué? Como uno de los parámetros para seguir con el taller. Sin embargo, vamos a hacer alusión a todos los tipos de olas sociales con una faz más privada. Porque lo más probable es que nuestros casos referentes a derecho a la salud, hay más posibilidades de que nos toque un afiliado del IOMA. Por lo que dije recién, 2 millones de afiliados en provincia de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿qué hago? Le pregunto al señor, a la señora, ¿qué obra social tiene? De eso depende, si es pública o privada, los pasos que tengo que seguir. Por ejemplo, si tengo una obra social privada, de faz interprivada, porque no son privadas del todo las obras sociales, ante eso voy a tener que seguir un procedimiento. Pero si tomo, por ejemplo, al PAMI o al IOMA, voy a tener que usar un procedimiento administrativo, y recae sobre la legislación administrativa provincial. O sea, es un trámite administrativo lo mismo que si vamos a ARBA, si vamos al registro de las personas y demás. Lo segundo que le tengo que preguntar es, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué cobertura? ¿Qué prestación o suministro desea? Tenemos que identificar el objeto de solicitud. Y ante esto, yo lo primero que recomiendo es, una vez identificada la obra social, identificada la prestación, entrar a la página principal de la obra social, sea cual sea, y mirar en las resoluciones cuál es la cobertura que se le da en base a la prestación que el afiliado requiere. Esto es muy fácil, o sea, les toma unos minutitos y es indagar. Pero por eso, la importancia de las herramientas digitales, porque es primordial asesorar al cliente, y más en estos casos de salud. Acá la urgencia predomina, absolutamente en todo. Así que, si queremos ser eficientes, lo primero que tenemos que hacer, cuando ya identificamos qué obra social y qué objeto, qué prestación quiere, entramos directamente a la página. Ahí vemos si está alcanzado por X resolución o no. Por ejemplo, el IOMA tiene una página donde están todas las resoluciones de todos los distintos elementos que yo requiero. También, otra herramienta importante digital en este momento, es la de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es excelente que regula a las obras sociales. Y ahí también están las resoluciones, los deberes y derechos y obligaciones que tiene cada una de las obras sociales con su afiliado. En efecto, una vez que tenemos esto, tenemos que consultar el estado afiliatorio del mismo. ¿Por qué? Esto parece muy simple, pero por ahí te puede echar para atrás un trámite. El estado afiliatorio que indica tiene que estar vigente, porque si una persona en ese momento no es afiliado, no tiene que reclamar nada a la obra social. Hasta ahí vamos bien. Una vez que tenemos esas herramientas, hicimos ese análisis, buscamos e investigamos cuál puede ser la cobertura, también acá, fundamental, no tengan miedo, utilicen los mails, llamen a los teléfonos que cada obra social brinda para asesorarse. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la vía expedita más conveniente para brindarle al cliente. Recuerden que estos son temas de salud y hay muchísimos en donde corre riesgo la vida, principalmente. Entonces tenemos que actuar ágilmente y eficientemente. ¿Se entiende? Bien. Supongamos que todo esto ya lo sorteamos. Ya sabemos qué obra social tiene, cuál es la prestación que necesita, la afiliación está vigente y le decimos mirá, acá la clínica no tiene convenio en la que te querés operar, no tiene convenio con tu obra social, no te lo va a cubrir. Por ejemplo. Otra cuestión. Yo quiero unos audífonos, bueno, la cobertura de tu obra social por medio de lo que superintendencia de seguros y demás te cubre un 20%. Bien. Todas esas cuestiones sabemos que no las podemos resolver por una vía ágil o rápida que es una vía web, por ejemplo. En el caso del guioma, les doy un ejemplo, hay un número bastante importante que son prótesis, sea para cirugías o sea todo lo que es ortopedia, sillas de rueda, férulas y demás, que están en convenio con las distintas clínicas. Entonces, cuando yo necesito una prótesis de cadera que entra dentro del convenio, el abogado que investigó bien se va a dar cuenta que puede resolver eso directamente iniciando un trámite vía web. Muy rápido y fácil. Habla con el médico interviniente, aquel que prescribió la prótesis al afiliado y el médico directamente llama a la clínica y se inicia el trámite de pedido. O sea, por eso es fundamental tener en cuenta las herramientas digitales. Hoy en día más porque han crecido por todo este contexto de la pandemia. Ahora bien, si no podemos sortear y no podemos pasarlo de esa forma, sabemos que no tenemos ninguna opción que sea expedita, rápida, vía web, como quieran llamarla, tenemos que iniciar un trámite. ¿Qué necesito para iniciar un trámite? Primero, la documentación que necesito que le vamos a pedir al cliente es la constancia de afiliación y el certificado de discapacidad. Constancia de afiliación que puede ser una cédula, un carnecito, hoy en día, por ejemplo, el idioma también, y yo calculo que las otras obras sociales también tienen una aplicación, dentro de esa aplicación tienen también la credencial web. La credencial web del idioma alcanza. Hacemos una captura de pantalla de eso y la agregamos. ¿Qué más? Fundamental. La orden médica en la historia clínica. ¿Qué es la orden médica? Es la nota del médico donde se prescribe el elemento o la prestación que necesitamos. Es otra cosa totalmente distinta a la historia clínica. ¿Qué es una historia clínica? Es un documento donde se narra los antecedentes de salud del afiliado. Fundamentalmente está relacionado con la prestación que va a solicitar, pero no son lo mismo. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Orden médica e historia clínica. A veces es necesaria o alcanza con la orden médica, pero en la mayoría de los casos tenemos que pedir las dos cosas. A ver, señor, deme la orden médica a la historia clínica que les saco fotocopias, las certifico o les presento originales. Asimismo, ¿qué más precisamos? Si se trata de casos de cobertura de un asilo de ancianos, por ejemplo, un hogar de día, o necesito una silla de ruedas motorizada, o necesito lo que se le ocurra, unos audífonos, ¿qué más? unas férulas para los pies. Necesito presentar también un presupuesto testigo. ¿Qué es un presupuesto testigo? El presupuesto testigo es un documento del que los emiten las distintas empresas que comercializan el elemento que yo requiero. Por ejemplo, si necesito una silla de ruedas, bueno, voy a una ortopedia de acá de La Plata o de donde sean, y les pido un presupuesto por la silla. Entonces, ellos van a, en base a la orden médica, van a mirar, van a fijarse, y te van a cotizar. Eso es un presupuesto testigo. ¿Para qué sirve esto? En la práctica, en el caso del idioma, por ejemplo, si se trata de ortopedia, se trata de traumatología o de medicamentos, los que no están en convenio, se hace una licitación. Entonces, se buscan presupuestos y se otorga al menor valor el concurso de precios de ese elemento que requiere. Por supuesto que tiene que coincidir y tiene que estar autorizado por una auditoría médica interviniente. No es que le van a dar cualquier cosa, sino que está todo por una junta médica que se llama auditoría, autorizado, y después pasa al sector de compras. Eso que hace para el caso, porque, como ustedes saben, y el que no sabe se está enterando, las obras sociales no fabrican nada. O sea, compran a su vez a los distintos proveedores que tiene tanto la provincia como nación. Para el caso, por ejemplo, de que yo quiera una silla de ruedas y el guioma no consiga cotización de esa silla de ruedas, tiene para utilizar el presupuesto testigo que aporta al afiliado y agilizar la compra. ¿Se entiende? El presupuesto testigo es fundamental también. ¿Hasta ahí estamos? Por último, otra de las cuestiones a tener en cuenta más, si van a tener intervención, esperen que me tome un mate. Si ustedes van a tener intervención, ya sea un trámite administrativo, hagan un escrito técnico-jurídico con la solicitud, invocando, por supuesto, los derechos constitucionales y de los pactos o tratados internacionales que recepta el 75 inciso 22. Es un escrito simple, sencillo, pero donde yo invoco, ya sea, puede ir con la representación de ustedes o solamente con el afiliado, pero invocando los derechos que me asisten por el problema que yo tengo y la cobertura que se me debe dar. De esta forma también nosotros ya dejamos en claro que hay una intervención jurídica en el asunto que les va a servir después a la FAS para seguir asesorando al cliente o directamente regularles los honorarios. Hasta ahí bien. ¿Se entiende? ¿Pero qué sucede? Acá hay un problema. Todo muy lindo, iniciamos el trámite y demás. Supongamos que se tiene que hacer una cirugía de acá un mes nuestra clienta de prótesis mamarias, por ejemplo, tuvo cáncer, está iniciando la etapa de recuperación y necesita dos prótesis mamarias. Este es el ejemplo. Bien, iniciamos el trámite como les dije, entra, para el caso del idioma, lo pueden iniciar directamente en la delegación, por ejemplo, si hoy actualmente yo vivo en La Plata, pero les doy un ejemplo, soy de lobería del interior y para iniciar el trámite no me tengo que venir a La Plata, si soy un afiliado del idioma y sucede con el resto de las obras sociales. Lo que hago directamente es voy a la delegación y lo inicio directamente ahí. Bien, iniciamos el trámite en la delegación, presentamos todo lo que tenemos que presentar, recuerden que se opera en un mes, pasan 15 días, la afiliada comienza a llamar intranquila por supuesto al abogado, intranquila porque se opera en 15 días, todavía no tiene ninguna respuesta y necesita operarse sí o sí para terminar con su etapa de recuperación. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí ya hay una demora o hay un incumplimiento por parte de la obra social. Tenemos varias opciones. Cuando la demora en la resolución obedece a una obra social de carácter privado, recuerdo que no son privadas del todo, yo lo que sugiero particularmente por la práctica es utilizar un método de comunicación fiaciente, en este caso carta-documento. Recuerden que acá pueden estar por iniciar un juicio de amparo. O sea, recuérdenlo bien, sé que lo que yo recomiendo es utilizar cartas-documento. Método más fiaciente que ese no hay. También lo que podemos hacer, que no es tan efectivo, pero puede llegar a servir, es hacer una denuncia, un reclamo ante la superintendencia de servicios de salud. Dijimos que era el ente que regulaba todas las obras sociales. Si bien es un ente administrativo, tiene facultades para multar a las obras sociales, pero no para dar un cumplimiento. Puede constreñir a través de multas, pero no puede obligar a cumplir. Eso lo hace directamente un juez. Como acá estamos en fase administrativa, yo lo que sugiero en principio es meter una carta-documento. bien, cuando es una obra social del Estado, por llamarlo de esta manera, hablo de IOMA, hablo del PAMI, los recursos que nos dan las leyes de procedimiento administrativo, en caso provincial, ¿qué hago? Meto un escrito de pronto despacho. Simple, simple, identifico el trámite inicial, el número de trámite que se da al iniciar, y reclamo la pronta solución del mismo en virtud de los derechos tal, la resolución tal y demás. Bien, eso por un lado, por el otro también, si ya hay una denegatoria, esperen que me tome un mate, ante una denegatoria ¿qué hago? Ejerzo la facultad y meto un recurso de reconsideración. En estos casos, lo que voy a plantear es que, valga la redundancia, se reconsidere la resolución administrativa y se emita una nueva en mi favor. Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, con los casos de los audífonos. Cuando yo inicio un trámite por audífonos, existe una resolución que es del 2015-2016 que plantea en el IOMA una cobertura de por supuesto quedó totalmente desactualizada de 20.000 pesos por cada audífono. Hoy en día los audífonos uno normal vale alrededor de 100.000 pesos, 120.000 pesos por oído. en efecto, el IOMA que hace impone esa resolución primero y obviamente te da una cobertura parcial. Te comunican la resolución a través de la orden de compra y demás, entonces ahí lo que generan siempre los afiliados es una reconsideración. Meten un escrito para que se evalúe nuevamente la resolución dictada y se otorga una cobertura 100%. En la mayoría de los casos, en la mayoría, no en todos, porque hay que fundamentarlo, el IOMA aplica una resolución más nueva y termina otorgando el 100% de la cobertura. Y ahí termina. Se entregan los audífonos y todos contentos. Bien. Así que tengamos en cuenta siempre estas herramientas que son meramente administrativas. Acá todavía recordemos que estamos en etapa administrativa. Yo lo que particularmente acá hablando con toda la digitalización y demás les aporto un par de herramientas que tienen que tener en cuenta digitales para al momento de iniciar el trámite, si tengo que asesorar a mi cliente, si tengo que invocar algún derecho, alguna resolución, alguna ley que me sea útil al momento de que se me otorgue la cobertura. Por ejemplo, acá tenemos una herramienta que es fundamental. La ley 2431 que es la ley de discapacidad vulgarmente llamada discapacidad otorga un certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad en virtud de esta ley lo que te ofrece es la cobertura total de casi todas las prestaciones. La mayoría de las prestaciones se las otorga 100% en virtud de este certificado de discapacidad. Entonces, ¿dónde yo coloco el certificado de discapacidad? Por ejemplo, que ya sé que a mí los audífonos me van a dar en un primer momento una cobertura parcial, pero yo necesito la cobertura integral. Entonces, al momento de iniciar el trámite, cuando les dije que tenían que tener la afiliación, la cédula, orden médica, historia clínica, presupuesto testigo, ahí que meto también el certificado de discapacidad de mi cliente. Eso le va a garantizar que tenga un 100% de cobertura al momento de obtener la prestación o el elemento. También, cuando lo puedo invocar en el recurso de reconsideración. Por ejemplo, me olvido o no me dijo el cliente en ese momento que tenía un certificado de discapacidad, no lo tenía a mano, pasó, no lo hicimos en el trámite inicial, lo podemos meter en la reconsideración, invocando que por certificado de discapacidad amparado en la ley 22.431, solicitamos la cobertura integral. Bien, otra de las prestaciones que se brindan, que se deben brindar por las obras sociales, efectivamente, son los medicamentos, ¿no? Cada uno tiene una serie de medicamentos a los cuales se deben garantizar a los afiliados y las afiliadas. Medicamentos. Tenemos una herramienta fundamental que también nos va a hacer parecer que sabemos un poco sobre salud, que es el Bademecum de ANMAP. El ANMAP sabemos que es el ente regulador que regula un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, las vacunas últimamente. Bueno, ahí tenemos un Bademecum de ANMAP, es un buscador de medicamentos. Les dejo la página ahí. por ejemplo, por ejemplo, los medicamentos generalmente tienen todos nombres muy raros y las marcas de los medicamentos también son muy raros. Así que, nosotros, si el afiliado o la afiliada viene y nos dice que necesita tal medicación, por ejemplo, les doy un ejemplo, una que se llama Tricafta, que vale alrededor cada dosis de tres millones de pesos. Bueno, necesito un Tricafta, con K, por si le llega a tocar. Vamos al buscador de ANMAP, que nos permite buscar, ya sea por el nombre de la medicación, por la marca comercial y por orden alfabético, ponemos Tricafta y ahí nos va a salir la cobertura que tiene en base a qué hora social, si la cubre o no la cubre y demás. Es buenísimo esta herramienta digital por el tema de medicación. Otra herramienta que aporto, que como ya lo mencioné, es la página oficial del IOMA. La página oficial del IOMA donde ahí tenemos las distintas coberturas, resoluciones, todo lo que va sucediendo IOMA digital y demás, inicio de trámites digitales, todo lo que es, como mencioné, las resoluciones vía web, cómo puedo yo llamar, iniciar un trámite o decirle al médico de mi cliente, mirá, llamá a tal clínica donde se va a operar y solicita la cobertura y todo sale con fritas. Bien. Y por último, como les dije hoy también, la superintendencia de servicios de salud. Esta es la página web que tiene, ahí lo mismo, como es el ente regulador de las obras sociales, a nivel nacional, nos enteramos de todo, qué coberturas, si la obra social de mi afiliado, que puede ser X, que no la escuchamos en nuestra vida, está autorizado o no está autorizado, también, si es solvente, si no es solvente, las coberturas que nos deben ofrecer las obras sociales, si están registradas, dónde tienen sedes, y demás. Esto culminaría el eje 1, que es la parte de administrativa, la llamaría yo, del inicio de trámites ante obras sociales y reclamos. También, cuando termine de dar el taller, no se asusten que vía PDF les voy a mostrar ejemplos tanto de certificados de discapacidad, de historia clínica, de orden médica, y demás, para que tengan en cuenta y los vean, los palpen y cuando tengan que pedir uno se den cuenta que es un certificado de discapacidad. Muy bien, le digo a mi cliente, necesitas un certificado de discapacidad, pero no lo vi en mi vida, no sé cómo es. Entonces, yo les voy a mostrar el formato, cómo es la validez y demás. Bien, ahora, ¿qué sucede? si todo esto que iniciamos como trámite administrativo no funciona, no nos otorga, y siguiendo con el ejemplo de nuestra clienta que necesitaba la cobertura de los implantes mamarios para la recuperación del cáncer, la última etapa, y la obra social no me autoriza y se acerca el momento que nos queda alrededor de 10 días para la operación y la obra social sigue sin contestar, metemos reconsideración, no nos dan bolilla y sumémosle a ese un condimento más, se agrava la salud de la persona por esperar, entonces, ¿qué hacemos? Ahí, sí o sí, necesitamos entrar en lo que es la etapa judicial, tenemos que meter necesariamente un amparo, tenemos que solucionar el problema del cliente amparo judicial de salud. Bien, centramos en el eje 2, que se imaginan el mundo sin abogados no es tan así porque necesitamos alguno siempre. Acá vamos a ver la procedencia, los requisitos de la demanda de amparo, resguardo cautelar, las medidas cautelares, los honorarios y la tasa de justicia. Bien, siguiendo que ahora estoy bien, estoy bien. Bien, amparos judiciales, ¿qué debo saber para iniciar un amparo judicial? Los fundamentos son meramente constitucionales, esto es una herramienta constitucional, fallo Cod, fallo Ciri, lo habrán visto en la facultad y demás, artículo 43 de la constitución, 20 inciso 2, constitución provincial de Buenos Aires, ¿cuándo procede? ¿Cuándo se lesione o restrinja el derecho a la salud de forma inminente? Acá algo fundamental a tener en cuenta, en los amparos de salud, sea, o los mismos amparos, cuando se nos está lesionando o restringiendo un derecho de forma inminente, no es necesario un último pronunciamiento de la administración. No debemos confundir esto, por ejemplo, con la figura del amparo por mora, que es administrativa, que entra en el contencioso administrativo, no, esto es una herramienta que tenemos para que nos solucione algo urgente, 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 o sea, no tenemos que esperar que la administración me diga, bueno, la administración, o en este caso, la obra social, que intervenga, nos diga, bueno, no sé, mirá, no puedo, no, acá, nosotros, si tenemos los fundamentos válidos, en cualquier momento del trámite administrativo que iniciamos, podemos meter un amparo judicial, asimismo, también, ni siquiera es requisito indispensable haber iniciado un trámite administrativo, ni siquiera eso, porque cuando corre peligro la salud de nuestro cliente, podemos meter el amparo igual, ténganlo en cuenta eso, la figura del amparo judicial, lo podemos meter en cuestiones de salud en cualquier momento, tengan en cuenta que acá, la, una persona, la salud de una persona no puede esperar ningún tipo de burocracia, si está grave, necesitamos una herramienta jurídica que nos permita satisfacer el derecho, y en este caso, recuperar, ¿no?, recuperar la salud. ¿Dónde lo interpongo? Esto también, su que es la constitución, ante cualquier juez, bien, que tenga jurisdicción, ¿no?, esto se entiende, porque en el caso, por ejemplo, si soy un afiliado de IOMA, provincia de Buenos Aires, no puedo meter un amparo en Jujuy, se va a declarar incompetente, pues no van a rechazar. Una cuestión a tener en cuenta, muy importante, acá no pagamos tasa de justicia, el artículo 13 de la ley de tasa de justicia, el 23.898, nos dice que estamos exentos de pagar la tasa de justicia, pero, ¿cómo?, siempre y cuando el amparo no fuera denegado. Tengamos en cuenta que el amparo es una herramienta muy sensible, puede llegar a ser denegada si no lo fundamentamos bien, y ahí nos mandamos un vulgarmente llamado moco, porque nos echan para atrás todo y la salud de nuestro afiliado está empeorando, ¿se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En estos casos, pasamos a ¿cuándo lo solicito a la medida cautelar? ¿Qué tenemos que saber acá? Dos cuestiones. La acción de amparo no es lo mismo que una medida cautelar. Ustedes por ahí ya lo saben, me dicen que está explicando este señor, o el señor no, porque no soy tan grande, pero sucede muy a menudo que se equivocan muchos en la práctica y invocan un amparo como una medida cautelar, y eso es erróneo. ¿Por qué es erróneo? El amparo es una acción constitucional, la medida cautelar no, tiene otra naturaleza. Yo lo que puedo hacer que, o sea, yo les aseguro que en el 95% de los amparos judiciales, si no lo sabían, se lo enteran ahora, por ahí lo saben, el amparo judicial va de la mano con una medida cautelar. Siempre, 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 95% de los casos. ¿Qué me permite una medida cautelar? Un resguardo cautelar que el juez ordene previo a dictar sentencia durante el tratamiento del amparo, que a mí la obra social me garantice el elemento, la cobertura, la medicación, el hogar, que me garantice la salud a mí. ¿Qué significa esto? La medida cautelar no sirve para adelantar de forma cautelar, ¿no? El cumplimiento de la prestación hasta que se dicte sentencia. ¿Qué sucede en la práctica? En la mayoría de los casos, el juez no dicta la resolución cautelar desde el inicio, desde que concede el amparo. Siempre le da, según a criterio del juzgado, según también el tema del derecho a la salud a proteger, si está muy grave el afiliado o no, el juez lo que hace es concede la acción de amparo y le pide un informe a el demandado, sea la obra social del Estado o sea particular. ¿Por qué? Porque en los amparos hay criterios de juzgado pero según la ley se debe solicitar un informe. En la mayoría de los casos no se contesta la demanda. Lo que vale como contestación de demanda es un informe. Contestar informe. Solicita informe el juez a la obra social y la obra social obviamente que va a detallar los antecedentes y demás buscando o demostrando que le brindó la cobertura médica adecuada o según los alcances que contrató y demás. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos bien. ¿Cuándo la solicito? Yo no me voy a cautelar. Fundamental, no se olviden chicos. En la demanda pídala directamente. Yo inicio la acción de amparo, invoco los derechos constitucionales que me resguardan y a su vez solicito como resguardo cautelar, como medida cautelar que se me brinde por ejemplo las prótesis mamarias siguiendo con el ejemplo anterior, las prótesis mamarias y la cobertura total de la cirugía, práctica médica y demás. Entonces el juez como les dije recién, recibe el informe de la obra social que vale como contestación de demanda. Algunos casos también suelen pedir la contestación de demanda formal como el resto, pero son los menos. Recibe eso, evalúa y si considera necesario que la salud del afiliado está grave o es necesario y va a decir sí porque en sectencia seguramente voy a dictar así porque me están demostrando que verdaderamente esta obra social con sus acciones no lo va a cubrir si no dicta una medida cautelar. Entonces en esos casos sí, tenemos acción de amparo donde pedimos la medida cautelar. El juez ¿qué hace? Concede el amparo si está bien fundamentado porque puede no concederlo. El mejor de los casos concede el amparo, pide informe a la obra social, la obra social responde generalmente y de acuerdo a las urgencias pueden ser dos días, cinco días, hasta diez días. Eso está previsto también en la ley de amparo, tanto en la nacional como en la provincial. En base a eso evalúa y dice resuelvo y ordeno en este caso por ejemplo al Instituto Oro Médico Asistencial la cobertura integral con los costos de la prótesis mamaria tanto con las características tantos centímetros y demás que necesita la afiliada María López. Ahí se entiende. Bien, tampoco nos asustemos si el juez tarda en dictar la resolución cautelar porque la podemos volver a pedir el juez la puede dictar en cualquier momento del curso del amparo hasta que se dicte sentencia. En cualquier momento el juez la puede dictar. Los requisitos para solicitar o que debo demostrar en una medida cautelar los mismos que para todos verosimilitud en el derecho peligro en la demora y contra cautela. En la verosimilitud del derecho vamos a hacer un relato de las cuestiones o peripecias por las que tuvo que salir tuvo que pasar el afiliado para que se le otorgue esa cobertura y a su vez tenemos que tener en cuenta los fundamentos constitucionales en este caso del derecho. Tenemos que darle certeza de que lo que sucede va a seguir sucediendo y sucedió. Peligro en la demora en estos casos de amparos de salud es casi intrínseco porque se trata de la salud de la persona o sea lo tenemos que fundamentar pero no presenta mayores complejidades porque estamos reclamando que el afiliado reciba una medicación contra un tratamiento de cáncer que si sabemos que sigue demorando empeora su estado y llega a la muerte. Entonces el peligro en la demora no lleva a mayores inconvenientes para fundamentarlo. Está en la labor de ustedes poder hacerlo bien. Y el otro punto es la contracautela. En estos casos dada la urgencia el problema y demás la contracautela siempre o casi siempre resulta ser juratoria una caución juratoria. El afiliado se expide puede ir presencialmente o no si no puede y deja un juramento pero en algunos casos lo que hacen algunos abogados también al momento de mencionar la contracautela es presentar un recibo de sueldo del afiliado demostrando que no puede solventar los gastos. Esa es otra herramienta también que les puede servir para que no se le imponga ninguna contracautela sino se le puede ofrecer directamente la caución juratoria. Hasta ahí vamos. Bien iniciamos el amparo metimos la resolución cautelar perfecto decimos ya está le garantizamos la salud al afiliado el juez falló a nuestro favor la obra social debe cumplir con la cobertura integral. Bien pero ¿qué sucede? Resulta que sigue pasando el tiempo y a mi clienta de la operación de prótesis mamarias nos la llama nos la llama pasó el día que tenía previsto de cirugía y el médico le dice mira tenemos que operarnos en 10 días porque tu salud va a agravar y posterior a eso no nos vamos a poder no vamos a poder intervenirte quirúrgicamente más porque corres peligro de muerte por ejemplo vamos a un extremo pero para hacerlo en sentido figurativo ¿qué sucede? me llegó el día no me el juez me resolvió a mi favor pero siguen sin cumplir ¿qué herramientas tengo yo para constreñir a la obra social ya en sede judicial a que cumpla con las prestaciones? acá tenemos fundamentalmente dos que son también una es válida para las ejecuciones de sentencia de cualquier tipo ¿cuáles son? incumplimiento de resolución judicial ¿qué hago? solicito imposición de abstraintes en primer término ¿saben lo que son los abstraintes? una especie de sanción al incumplimiento judicial pues a manera de multa no vamos a entrar en una discusión de naturaleza jurídica de abstraintes lo que sí les voy a decir que esto es una sanción pecuniaria que se le pone a la obra social o a cualquier incumplimiento de sentencia en el caso que proceda para que cumpla nosotros pedimos abstraintes generalmente lo hacemos ante el incumplimiento en un escrito simple teniendo en cuenta la resolución dictada con fecha tanto y ante el incumplimiento en el día de la fecha vos antes de eso podés denunciar el incumplimiento o podés denunciar el incumplimiento y pedir la imposición de abstraintes todo en el mismo escrito yo sugiero eso denuncio incumplimiento y solicito el pedido de abstraintes ¿qué hago con esto? el juez generalmente lo que hace es corre traslado a la obra social por 48 horas si la obra social no contesta o no da la veracidad de que va a cumplir se imponen abstraintes es decir hay una sanción pecuniaria se le empiezan a cobrar multas por retardo pueden ser diarias y pueden ir el monto lo determina el juez de acuerdo a la gravedad y demás pueden ser hay multas de mil pesos diarios hasta cien mil pesos diarios con eso es una especie de constreñimiento a que el demandado cumpla con su con la resolución el otro caso o sea primero solicito imposición de abstraintes otra de las cuestiones en ese orden primero abstraintes segundo corren las abstraintes corren 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 porque básicamente la obra social es solvente y se está demorando seguimos sin resolver la cuestión metimos amparo tenemos resolución cautelar a favor siguen sin cumplir metimos abstraintes el juez no concede las abstraintes se sigue haciendo una bola de multa 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 y sin embargo quedan cinco días y no llegan las prótesis mamarias qué sucede en estos casos hay un artículo de la ley de de amparo que nos permite ante la gravedad de la situación solicitar remisión de las actuaciones para que el expediente pase directamente ya a justicia penal o sea cómo invoco esto demostrando que hay una actitud maliciosa por parte de la obra social a no cumplir si esto se demuestra que generalmente se demuestra ante la tardanza sin darnos ningún tipo de respuesta se va la remisión a justicia penal y se inician las acciones penales pertinentes otra de las situaciones aunque es más difícil que suceda también es viable otra de las herramientas no la ubiqué acá porque es más difícil pero también se las tengo que comentar es pedir directamente el embargo de las cuentas de la obra social generalmente no tienden a concederlas los jueces son más de poner astraintes y de remitir a los sumos la justicia penal pero podemos pedir bien fundamentado el embargo de las cuentas en esos casos directamente en base al presupuesto que presentamos y demás si las prótesis mamarias valían 500.000 pesos el juez va a embargar 500.000 pesos más intereses para que el afiliado directamente compre las prótesis para operarse ahí estarían todas las herramientas y soluciones para constreñir y que finalmente se cumpla con lo que solicitamos ténganlas muy en cuenta no se alteren y hasta ahí nuestro trabajo fue fundamental y por nuestro asesoramiento y nuestra actuación pudimos garantizarle la salud a nuestro cliente todos felices y contentos ahora que vamos a la parte un poco más feliz los honorarios por supuesto acá unas cuestiones meramente breves perdón antes que termine antes como para no pasar una pregunta que habían hecho si querés te la leo no veo por eso ahí te la digo estoy con la pantalla Adriana Carrizo pregunta la denuncia por incumplimiento la realizo desde el número uno desde el número uno del día de la demora sí desde el día uno de la demora hay cuestiones que se van hablando con el médico que lo vamos a ir a lo vamos a tratar en el eje número tres pero sí cuando hay si hay un plazo impuesto por ejemplo en las resoluciones cautelares nos ponen un plazo generalmente de cinco días 48 horas y demás si para esos 48 horas esos cinco días no cumple ¿qué sucede? nosotros podemos ya meter una denuncia de incumplimiento y podemos pedir también los astreintes también algo que sucede en la práctica que en estos casos por ejemplo se traspasa el tiempo que se pide en la medida cautelar por ejemplo 72 horas pero dentro de esas 72 horas la obra social los abogados de la obra social se comunican con el abogado con el afiliado le dicen mirá si precisás una silla de ruedas que es a tu medida y demás imposible que esté en 72 horas porque tiene que ser a medida pero como ya se van hablando el abogado mantiene cautela y no pone la denuncia de incumplimiento pero a ver si esto es todo hablado es todo práctica te dicen mirá va a estar para la semana que viene 10 días bueno listo me quedo tranquilo esos 10 días porque ya sé que si no se cumplen esos 10 días de práctica verbal meto la denuncia de incumplimiento igual quedó no puedo ver a nadie no sé si se entendió o no si perfecto Damián listo hay otro chat o no ahí estoy viendo a ver si si correcto puso listo listo perfecto bien no son horarios cuestiones rapidito los puedo solicitar en la demanda o cuando se cumpla con la prestación en este caso yo sugiero pedirlos directamente la demanda o sea inicio el amparo acción judicial medida cautelar y al finalizar solicito se regulen los relatos el juez el juez sí o sí debe regularlos en la sentencia que pone final pleito qué sucede en estos casos si en la sentencia no nos regulan horarios tenemos que presentar un escrito y si no apelar bien esas son las cuestiones meramente prácticas para que nos quedemos tranquilos ahí está y bueno por lo último vamos al eje 3 que como les dije hoy es el más práctico de todos porque habla de la importancia interdisciplinar de los casos la relación entre paciente cliente médico médica y abogado abogada qué sucede como ustedes a lo largo del taller han visto en este caso hay muchas cuestiones técnicas médicas que nosotros totalmente desconocemos ¿se entiende? entonces lo que sugiero y que es fundamental es siempre hablarse tener comunicación fluida con el médico de nuestro paciente médico médica para asesorarnos en virtud de los plazos cuánto tiempo tenemos para que se cumpla sucede muchísimas veces pero muchísimas veces en nuestro caso por ejemplo que la obra social le brinda los elementos que necesitaba el afiliado pero sin embargo el médico desconocía totalmente esta situación perdón el médico no el abogado y te mete una denuncia de incumplimiento el abogado actúa independientemente y llega la denuncia y te dicen pero ¿cómo? si ya le entregamos la silla de ruedas hace una semana ¿hablamos con el afiliado? sí, sí tengo la la silla de ruedas ¿y por qué nos mete una denuncia incumplimiento en la uva? ah, no sabía bien entonces es fundamental primero para obrar bien ser diligentes y no mandarse ninguna vacana ¿no? otra de las cuestiones cuando nosotros tenemos que fundamentar la verosimilitud del derecho por ejemplo en una medida cautelar necesariamente necesitamos el asesoramiento médico para describir cómo es la situación actual de la salud utilizar las órdenes médicas sacarle jugo a la historia clínica y demás ¿para qué más? también hay una relación fundamental cuando nosotros por ejemplo entregamos elementos prótesis ortopedia traumatología sí o sí tiene que estar el médico para firmar el ramito ustedes piensen que un afiliado común no sabe bien lo que le están entregando es necesario un técnico médico en esos casos el médico prescriptor tiene que estar y firmar el ramito conformado diciendo sí esta es la silla que necesita y la que pedimos en el trámite o en el amparo ¿se entendió? ¿alguna duda o pregunta? vamos a sacar la pantalla a ver ¿me están viendo? sí, ahí en el chat preguntan sí, sí, sí para que ahí te diga me quiero ver ¿me veo o no? sí, sí te ves perfecto ahí está pregunta Virginia Virginia pregunta ¿qué pasa cuando se necesita una medicación que no hay en el país? bien eso es un caso bastante complejo y es una excelente pregunta hay casos en los cuales los que yo debo reclamar una medicación que hay en el país sí o sí tiene que estar aprobada por la ANMAT si no estamos al horno sucedió por ejemplo no sé si saben el caso lo han escuchado el de Santi Maratea el influencer que solicitaba medicación creo que era en el Chaco bueno cuestión que esa medicación más allá de todas las gestiones y demás que hizo este chico para juntar el dinero y tenían el dinero para comprar esa medicación no estaba aprobada por el ANMAT todavía entonces no podía ingresar no podía ni siquiera pasar la aduana o sea se tuvo que mandar un informe al ANMAT para que la apruebe y así se pudiera ingresar caso contrario estamos al horno pero es una muy buena pregunta hay un montón de cuestiones así por ejemplo el IOMA cubre muchísima medicación importada como le decía por ejemplo el Tricafta y son medicaciones que tengan en cuenta para patologías graves y que cuestan alrededor de no sé cuatro millones la dosis cinco millones la precisan cada tres meses y que en contexto de pandemia por ejemplo el año pasado que eso se tiene que importar los importadores los que comercializaban acá a veces no la conseguían había algunos que le pedías y por más que sea amparo o sea fíjense a lo que llega la cuestión que excede totalmente a la justicia argentina un ejemplo también los comercializados los que comercializaban estas drogas a veces te decían bueno mira la pude conseguir en un laboratorio de Alemania y al mes siguiente le decías bueno ahora no me cortó el chorro el laboratorio de Alemania ya no nos venden a nosotros por X motivo y tuve que ir a Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda conseguimos pero vienen hasta en embarque o sea que hay cuestiones que exceden totalmente y son cuestiones que también hay un desconocimiento de la justicia en cómo funcionan las cosas por ejemplo un caso también una silla de ruedas que va con ciertos elementos que hay que darle al afiliado el afiliado pesa tanto necesita esto mide tanto entonces necesita cuestiones que son muy personales que hay que ir a medirlas y demás y un juez no te puede pedir que eso se haga en 24 horas eso es un desconocimiento total otra de las cuestiones fundamentales también que sucede muy a menudo es el tema de las coberturas de medicamentos por ejemplo con lo que son las bombas de insulina cuando yo tengo mi cliente tiene problemas de diabetes generalmente se pide la cobertura de la bomba bueno entonces la obra social que dice sale la resolución cautelar entregue la bomba claro y los insumos o sea no es solamente una bomba lleva insumos trimestralmente de por vida y si yo como abogado desconozco esa situación porque no hablé con el médico no me asesoró bien no me dijeron pido que se me cubra solamente la bomba una vez que tengo la bomba el resto va a tratar como un trámite administrativo común y va a tardar más entonces en esos casos que necesito los insumos cuando se requieran los insumos de forma permanente lo puedo utilizar de esa forma pero así hay un montón de casos y eso es un total desconocimiento tanto del abogado como del mismo juez o sea son cuestiones que también para impartir justicia y y brindar garantizarle la salud al afiliado si yo fuera juez y conozco la situación no estoy juzgando a nadie pero estoy comentando lo que sucede en la práctica le otorgo la cobertura por más que no me la pidan porque la va a necesitar ¿se entiende? así que es fundamental a la hora de solicitar por ejemplo si nos toca un caso de bomba de insulina y demás pedir todos los insumos a posteriori ¿estamos? bien ¿y esos medicamentos están libres de impuestos? sí esos son nacionales generalmente o sea no hay tanto problema el problema sí radica más en los que son internacionales como me hicieron la pregunta muy buena y además me dio para darle varios ejemplos yo lo que les quiero mostrar ahora son algunas cuestiones por ejemplo les voy a mostrar certificados de discapacidad presupuestos testigos para que los vean hay modelos de demanda tanto provincial como la justicia federal porque se pueden el amparo lo podés meter en cualquier lado o sea siempre que haya jurisdicción ¿no? también les traje algunas cuestiones la semana pasada estuve con el caso seguramente lo han visto en los medios de la chica bailarina que perdió una mano no me acuerdo bien si era por un cáncer y demás y solicitó una cobertura integral de una mano biónica bueno me cayó la semana pasada a mí y tuvimos que comprar la mano así que les traje presupuesto para que lo vean detalles técnicos de esa mano para ver más o menos cómo se maneja así que voy a compartir pantalla de nuevo tengo otro mensaje gracias bien ah está libre de impuestos ah me estaba preguntando sobre la medicación importada Virginia no la medicación importada tiene impuestos o sea aduaneros y demás son cuestiones que se arreglan entre los que la comercializan acá y la aduana en ese caso bien a ver voy a buscar ahí se ve nuevamente la pantalla o me veo yo se ve se ve perfecto pero la pantalla sí se ve que está compartiendo pantalla vamos a entrar acá vamos al eje 1 para que vean bueno acá tengo certificado de discapacidad para mostrarles bueno este es un certificado de discapacidad esperen que voy a minimizar acá este es un certificado de discapacidad común y corriente en este caso por ejemplo el afiliado tiene ceguera de un ojo acá está el diagnóstico cuestiones que tienen que saber cuáles son las coberturas que se ve la pantalla nomás Damián no se ve el pdf no 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 se ve la pantalla ¿qué pantalla se ve? la que estabas compartiendo hoy dice derecho a la o sea se ve que estás en que estás en internet claro los diseños a ver ahí ¿no? no 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 a ver para dame un segundito a ver si les puedo porque debería mostrar el pdf a ver si no si no deja de compartir y volve a compartir ahí apareció algo ¿ahí que apareció? ahí se ve que estás en documentos creo a ver abrilo ahí está ahora sí ahí se ve no no se ve que abre no abrió nada no no todavía no lo abrió a ver para ¿ahí? ahora sí ahora sí ahí está ahora perfecto muy bien bien la tecnología bien esto es un certificado de discapacidad normal que es lo que le deben pedir a un afiliado en caso de que lo tenga acá hay unas cuestiones en este caso diagnóstico como les dije ceguera de un ojo visión subnormal acá la orientación prestacional generalmente se piden para el transporte discapacidad visual no obstante esto se puede invocar en los reclamos en las obras sociales acá fundamental también que tenga validez es este de 2027 por ejemplo el alcance acá de los acompañantes para viajar y acá tenemos la página web que les mostré hoy discapacidad.gov.ar donde pueden descargar el certificado y también ver la validez del mismo acá tenemos otro este es por hipoacusia bilateral o sea de los dos oídos también lo mismo orientación prestacional se usa para el transporte o sea transporte público gratis viaja tenemos estos son aprobados por una junta médica y juntas médicas en las distintas regiones esto ya es del ministerio de salud no tiene nada que ver con las obras sociales en sí pero para que lo sepan se aprueba por juntas médicas este caso es de Bahía Blanca y está firmado por tres profesionales que lo aprueban eso por un lado a ver vamos ahora voy a abrir ahí se ve órdenes médicas sí sí se ve perfecto listo acá tenemos esta es una orden médica emitida por la fundación Favaloro ahí está lo que se ve acá es lo siguiente ven que dice solicito ¿por qué? porque es como les dije hoy una orden médica solicita prescribe ciertas cuestiones en este caso una autorización para intervención una válvula MitraClip que es para el corazón seguimos acá tenemos una que se ve más chiquito es por audífonos ven se solicitan audífonos retroauriculares Fonax modelos CAI estas son todas órdenes médicas recuerden que son solicitudes es lo que el médico indica que necesita el afiliado acá tenemos otra esto es por una prótesis total de revisión de rodillas es con letra de médico sepan entender pero más o menos para que las vean y acá tenemos por ejemplo una historia clínica acá analiza pacientes de 62 años y muestra las distintas afecciones que tiene cursando actualmente con aflojamiento de punto visible y demás cuestiones médicas técnicas pero como les recuerdo esto es lo que hace es una numeración de los antecedentes y el estado de salud del afiliado bien ahora les quiero mostrar aguarden un segundito presupuestos ¿se ve ahí? sí, sí se ve bien esto es un presupuesto por ejemplo ortopedia de acá de La Plata ¿qué hay que saber en los presupuestos? hay que se tiene que indicar generalmente el CUID bueno que eso lo hacen todos para quién es y acá tiene que ir el destino o el número de trámite en este caso el IOMA acá hay una butaca de baño con respaldo y demás fundamental a la hora de pedir presupuesto si lo tenemos que hacer nosotros el mantenimiento de oferta de este presupuesto ¿hasta cuánto dura? ¿hasta cuánto me sale un millón ochenta mil pesos? ¿me sale para siempre? no en un país tan inflacionario como el nuestro no entonces son cosas de sentido común que tenemos que saber mantenimiento de oferta ven acá treinta días este dura un mes que es lo generalmente lo que pide el IOMA la condición de pago también en este caso tiene que ser treinta días es lo que establece la ley de compras y contrataciones del estado por la que se rige el IOMA esto de la condición de pago o sea no tiene nada que ver con nosotros sino que es una vez que se entrega el material y se factura y factura el proveedor son treinta días para que se le pague son cuestiones técnicas que no involucran al afiliado pero para que le sepa ya que está ven el plazo de entrega cuando está esta silla esta butaca es personal entonces tiene un plazo de entrega de sesenta días porque hay que hacerlo acá tenemos por ejemplo cuestiones de de diabetes insumos de de insulina o sea que de infusión la marca hay algunas bombas de insulina que usan esto los sacuché otras usan los Medtronic que son generalmente los que más se utilizan vemos la discriminación acá lo mismo forma de pago treinta días que es el que pide el IOMA mantenimiento de oferta treinta días en este caso ustedes si tienen que ir a pedir un presupuesto o decirle al afiliado preocúpense más que nada por el de mantenimiento de oferta el de forma de pago también pero sin embargo es más importante este el IOMA después o la obra social que se hace comunica y lo va a pedir en las distintas condiciones que que regule acá tenemos uno de ortopedia también una silla de ruedas apoya cabeza una pechera colchón lo mismo el valor validez de oferta treinta días plazo de entrega inmediata condiciones de pago de treinta días estos son otros los sets de infusión que les decía recién para la bomba de Mectroni que es otra marca de bomba lo mismo y acá tenemos lo que se conoce como procesador de habla o implante coclear son elementos no son muy conocidos por ahí alguno tiene una afección de esta o tiene algún conocido sí pero son aquellos que se que se utilizan o se implantan directamente y hacen una función de habla pero también de audífono es algo más completo y que se utiliza generalmente cuando yo un audífono no lo puedo utilizar más se pide un implante de coclear estos casos los implantes cocleares son importados sí o sí se pagan en dólares acá ven la forma de pago establece el banco en el que se paga y demás en este caso se hace directamente un pago en dólares a este a esta cuenta creo que tengo otra pregunta a ver no se ve todos los disueños hipoacúsicos me dice Adriana ¿se ve todo ahora o no? sí se ve re bien bien ahí ahora les voy a mostrar del eje 2 modelos de demanda ¿se ve ahí? sí sí se ve se ve bien esto es una demanda de amparo un modelo de demanda como ven el encabezado es igual que el resto de las demandas sumario el actor el demandado en este caso instituto de obra médica materia amparo y ven acá como les decía ya requiere la medida cautelar o sea solicita la medida cautelar directamente documentación fotocopia de DNI copias de certificaciones afiliatorias recibo de haber porque en este caso lo que va a pedir es que se le exima de la contra cautela ahora lo van a ver una nota del hospital italiano donde se opera copia de descripción de la prótesis nota de diagnóstico del hospital y demás estas cuestiones son parecidas básicamente es la misma documentación que para iniciar el trámite no más que cuando no tiene una resolución metemos el amparo promueve la acción de amparo lo mismo el objeto lo interpongo en tiempo y forma y invoco el artículo 43 de la constitución nacional algunos invocan también la constitución de la provincia de Buenos Aires y demás legitimación acá titular del derecho lesionado artículo 43 además sos legítimo porque sos afiliado acá se narran los hechos de la situación vamos más abajo les quiero mostrar el derecho en que lo funda las prescripciones del artículo 43 de la constitución nacional y en este caso el código procesal civil y comercial derecho vulnerado derecho a hacerlo en la vida hace una una como se llama invocan los derechos narran ponen los fallos acá las normas internacionales procedencia en el ese jurídico quiero llegar a la parte donde se pide la media cautelar acá también narro nuevamente qué es lo que sucede y explico la verosimilitud del derecho como dice en este caso surge de todas las disposiciones constitucionales internacionales y legales mencionadas acá como les dije damos un fundamento médico pero a su vez invocamos todas las normas constitucionales y los pactos internacionales que nos avalan que nos protegen peligro en la demora indudable la gravedad del caso dada la inminente posibilidad en este caso que se perfore el fémur qué sucede el peligro en la demora está intrínseco en estos casos porque es salud en relación a la contra cautela en este caso en particular se me exonere esta carga procesal como posibilidad de recurrir ante la justicia en demanda de amparo de derechos constitucionales y nos dice acá que acompaña el recibo de haber y demás prueba la documental todo lo que tengo y lo que acompaño también puedo pedir informes oficios tenganlo en cuenta eso y después el resto reservo caso federal es lo mismo que que el resto de los de las demandas cierro esto no para vamos a abrir tengo una de demanda federal para que vean poder judicial de la nación como les dije se puede imponer ante cualquier juez en este caso lo metieron ante una federal un juzgado federal en San Martín promueve acción de amparo medida cautelar urgente lo mismo cuestión de salud en este caso si mal no recuerdo porque esta fue interpuesta durante la pandemia el año pasado ven solicita esto es una cuestión en virtud de la pandemia COVID se solicita que el traslado de demanda y cualquier intimación se haga a través de correo electrónico oficial de juzgado las siguientes casillas de correo de la obra social y ahí establecen los correos en donde tienen que notificar así que tengan en cuenta que se notifique se pide que se notifique por mail es tan urgente todo y dada la situación que lo contempla o sea se deben contemplar son solicitudes que podemos prever y para darle mayor celeridad en este caso estuvo bien la abogada solicitó que las notificaciones se hagan directamente a correos electrónicos el resto también es lo mismo se establecen los hechos y demás y después les quiero mostrar lo que les decía decía el ejemplo de la de la chica que es bailarina que se hizo conocido y fue uno que realicé la semana pasada a ver ¿se ve ahí? sí, sí se ve todo bien estos son algunos de los fundamentos técnicos que se acompañan para sustentar el pedido tanto en el amparo como en el trámite administrativo acá hay detalles de la mano que necesita la chica es una mano robótica aviónica que se controla a su vez por teléfono por una aplicación tiene un montón de movimientos para que ella pueda desarrollar su actividad pueda seguir con el baile y desarrollando cualquier tipo de actividad verán que todo esto es importado está en otro idioma inglés acá encontramos las descripciones todo en inglés pero para que vean la complejidad del asunto para mostrarle todos los elementos que tiene y este es el presupuesto de la mano que sale 4.476.000 esta mano biónica para la chica se otorgó la semana pasada hice la orden de compra yo y les voy a mostrar ahora el ejemplo de orden de compra esta es la orden de compra por la que sale esta es donde sale adjudicado acá se describe lo que se otorga el valor sale por amparo judicial bien y demás datos esto para que ya directamente una vez que se notifica esto esto es el requerimiento orden de compra que se realiza se notifica tanto al afiliado como al proveedor adjudicado y ya se coordina la entrega entre ellos y se finaliza el cumplimiento bien volvemos un segundito acá está ahí volví no todavía no a ver ahí no estoy en pausa puse en pausa si se ve todo negro es que no me da la opción de dejar de compartir igual ahí que se ve ahora sí ahora sí ahí me veo yo se ve la no se quedó la de la de la mujer la de la bailarina ah bueno se quedó la mano si me puedo ahí que se ve quedó quedó lo mismo no ahí es una pizarra no nada que ver no aguarden un segundito ya estoy sí 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 nadie por problemas técnicos ahora que no quiero cerrar la pizarra y cerrar todo a ver ahí ahí está ahí está ahí estoy ¿no? ahí está sí 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 perfecto bueno espero que les haya gustado si tienen alguna duda o algo me pueden preguntar yo tengo una duda ¿te puedo preguntar? sí sí cómo no mira es con respecto al cuero por ejemplo es una una empresa de medicina apretada con el en vez de IOMA eso tiene que ser sí o sí al foro federal ¿no? al foro federal no 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 porque acá el fundamento es por constitucional por un empate lo que tenés que tener en cuenta fundamentalmente es el amparo y la cercanía puede ser que se declare incompetente el juez o sea en virtud por mandato constitucional y demás te lo tienen que tomar pero se puede declarar incompetente y decir no esto va al foro federal claro para evitar dilaciones claro pero vos lo podés meter hasta en un juzgado de paz o sea en cualquier lado yo estoy por ejemplo como les daba el ejemplo donde soy yo en lobería hay juzgado de paz no hay ni siquiera departamento judicial en ecochea y nada ahí lo podés meter directamente en el juzgado de paz la última resolverá pero te lo tienen que tramitar sí sí entendía que sí ante cual una una pero capaz para evitar dilaciones vamos directamente donde tiene que ir capaz más rápido sí puede ser sí 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 pero depende del alcance también lo que se prioriza es la salud del amparista ¿alguna otra duda algo? creo que no acá a ver muchas gracias por la clase creo que no de nada Jimena bueno la verdad que muchas gracias Damián por todo esto ordenando todo este tiempo y toda la información sobre los procedimientos administrativos que fue de gran importancia y también agradecerle a todos los estudiantes que nos acompañaron y los esperamos en el próximo taller pero especialmente muchas gracias Damián dale muchas gracias a todos espero que les sirva no sé si tienen alguna consulta les dejo en el chat mi mail por caso por si tienen algo más o tienen el powerpoint o algo les dejo mi mail ahí está bueno espero les haya servido ahí está mi mail espero les haya servido cualquier cosa nos vemos muchas gracias de nuevo muchas gracias a todos hasta luego buen fin de chau chau